Bueno, con mucho cariño para toda la gente de Puerto Rondón, regreso a Puerto Rondón, mi propia autoría. Tengo que volver de nuevo a ver a Puerto Rondón y caminar por la calle de esa linda población, por donde siempre paseaba cuando yo estaba pichón, con un cuatro bajo el brazo y una botella de ron. Pueblo criollo sabanero donde constante se mira, ves que hay ganado por montón, miren como este pueblo más criollo que un botadón. En este mes de diciembre, cuando hagan el festival, aprovecho la ocasión para contracer al pueblo con esta linda canción. ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir a la manga a cumplir con la misión, porque yo tengo de todo, soy cantante y coleador. Bailoro para los criollos, hago sonar el talón, como buen cazanareño siempre muestro lo que soy. Tengo sangre de araucano, por eso es que así esté lejos, nunca olvido esta región. El cazanare y arauca son para mí lo mejor. Ya se terminó la fiesta, me voy con mucha tristeza, llevo herido el corazón. Y Dios quiere y no me muero, yo vuelvo a Puerto Rondón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!